Bueno, para mí Martín es la persona que le dio la claridad con la que trabaja, la inteligencia con la que trabaja, el tipo de análisis que hacen los rivales, las herramientas que a nosotros nos da, eso nos facilita muchísimo de cara a cada partido que vamos a enfrentar. Gracias.